¡Suscríbete al canal! Y pues me sacaba, es decir, ya no podía, habían cerrado los servidores, lamentablemente, sí, la verdad es que sí me quedé pues algo triste, pero pues bueno, vean, vamos a animarnos, ojo con la cassette, sí, empezábamos fallando, también cabe decirles varias cosas, PS2018 en el canal, al menos de la beta, no se ha acabado en este video, este solo es el último video que alcancé a grabar, vean ahí esa mano salvadora y chequen que de esa mano salvadora se viene una jugadota, yo solo lo digo ahorita, ahorita ustedes lo ven. Pues bueno, lo que les digo, se viene más de la beta de PS2018 que la verdad grabé tanto algunos retos, grabé varios partidos, grabé un partido haciendo puras skills, la verdad es que tengo contenido para al menos, para más videos, tengo contenido para sostener al canal con un poco más de PS2018. También voy a hacer un video de regresando a PS2017 a ver qué tal me parece, qué tal son las sensaciones, ojo ahí la ruleta de Payette, así que pues bueno, ya les digo yo que la beta de PS2018 no nos va a hacer falta por el momento. Bueno, pues bueno, ahora sí ya nos concentramos en el aquí y en el ahora, ya que pues la demo sale hasta creo que a mediados de agosto, si no estoy mal, pero pues bueno, como digo hay que estar aquí, en el aquí y ahora, y pues bueno, ojo que un poco va, que pues nos la quitaban ahí, era una muy buena opción la que habíamos creado ahí, ojo a ese regatito del rival, la verdad es que cuando aprende a hacer ese regate, yo quiero aprender a hacer ese regate, porque la verdad es que se ve muy genial y lo mejor te puedes llevar al rival como ahí me lo hizo, no sé si el rival lo intentó o le salió de chiripa, no lo sé, pero pues de que lo quiero hacer, lo quiero hacer, ojo ahí la ruleta de Payette, lo confundimos, nos vamos para allá, la cassette que se mete hasta la cocina, pues no, nos la quitan. Perdón, y pues bueno, aquí estábamos con Dembélé, vean, aquí pues Dembélé es muy travieso, todos lo sabemos ahí, qué buen pase para la cassette, el Ronaldo Chop y pues el tiro que pues no logramos efectuarlo como gol, pero pues bueno, cante, ¿para quién? Para la cassette, ojo con la cassette, que la recupera la cassette, la cassette, ojo, 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 sí, la bendita mano, la bendita mano del portero, que estos porteros como paran, vean ahí, le hicimos la pisadita de Dembélé, la verdad es que que me gusta mucho cuando pasa eso de que el rival se va de largo con esa pisada, ahí con Griezmann, pues la perdemos, pero ¿qué pasa? Pues que otra vez tenemos y pues Griezmann la manda a un jugador y pues ojo que se viene el contragolpe, ojo, sí, 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 ustedes saben lo que pasa, pero no, ojo, ojo, que la recuperamos, la recuperamos muy bien Pogba para el defensa este que es un nombre muy difícil de decir, este, la cassette, la cassette, otra vez se la vuelve y ojo Pogba, la frialdad, ojo Pogba, ese taconazo y vean ahí, hacemos el dab, como de que no, 2 a 0 nos poníamos enfrente, la verdad es que estaba haciendo un partido bastante fácil, bastante fácil, ojo, ahí Pogba, uy, 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 solo hablamos de Pogba y vean, se crece Pogba otra vez, ojo, ojo, que, 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 nos hacemos un Ronaldo Chop, ¿por qué no? Ya era bastante y perdemos ahí el balón, la verdad es que por andar haciendo ese tipo de lujos, vean, me meten el gol, la verdad es que fue un bonito gol, la verdad, la verdad, la DVD fue un buen gol y pues, ojo, que nos poníamos 2 a 1, el rival, pues, estaba empezando a crecer y vean ahí, yo, pues, defiendo bien, ahí defendemos medianamente bien, porque no tampoco bien y pues ahí el portero que nos salva y, ojo, aquí de cabeza, pues no, salimos, ojo, y el portero que, en serio, no sé, no sé si sea un águila o algo así porque la verdad es que ahí voló sorprendente, se puso una talla de guantes extra, ojo, ahí Griezmann, qué buenos regates, ahí la pisadita pero, pues, ahí me, me encerré yo solo, no supe qué hacer y, ojo, aquí, que también Dembélé decía, tú, Griezmann, tú te vas por esa banda pero yo también, vean, ahí el autopase genial de Dembélé, pero, pues, aquí se me acabaron las ideas, no, no pensé rápido, no supe qué hacer y, vean, ahí la termino sacando y, ojo, qué, qué es lo que pasa, pues, que recuperamos el balón por acá, la cassette con Payet, Payet, uy, 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 canté esta jugada me está gustando, esta jugada me gusta, ustedes qué dicen, ustedes qué dicen, gol o no ojo, ojo, la pisadita por acá, lo engañamos y así es, un golazo, terminábamos 3 a 1, vean las estadísticas ahí, que no falte nada y, pues, vean aquí el momento sad la hora triste, eh, partid, nos vamos a partido rápido y empezamos, eh, empieza con normalmente comprobando entorno de red y me sale, me saca, adiós y ¡Veo! la 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 la